Buenos días, muchísimas gracias. Es una alegría estar en Ciudad Real, una de estas provincias de España que son el mejor ejemplo de por qué la izquierda no debe seguir gobernando en España a partir del 23 de julio. Y nuestras candidaturas, encabezadas por nuestro compañero diputado nacional Ricardo Chamorro y Luis Felipe al Senado, pueden representar la única alternativa viable. Y digo la única porque, desgraciadamente, frente a las políticas de la izquierda, que son las que han llevado a la desindustrialización, las que nos han llevado a la pérdida de capacidad productiva en el campo, las que se niegan a que haya una verdadera alternativa energética en España para no depender del exterior. Nos encontramos, desgraciadamente, con un Partido Popular que dice que quiere ser alternancia, es decir, quítate tú que me pongo yo, pero que a la hora de la verdad se les empieza a ver el plumero. El señor Feijóo pide a voz en grito por toda España que le vote Podemos. Menos mal que no dice que le vote Chapote, dice que le vote Podemos, porque necesita los votos de Podemos. A ver si se ha creído que la izquierda regala sus votos gratis. Detrás de esas políticas vienen después sus... Detrás de esos votos vienen sus políticas, y detrás de esas políticas viene la ruina. Ciudad Real, digo que es una de esas provincias de España que son la mejor representación de por qué España necesita una verdadera alternativa. Pero una alternativa no de sillones, una alternativa a las políticas que se hagan. Un gran plan hidrológico nacional que interconexione las cuencas y que traiga el agua a nuestros agricultores. Un gran plan energético que nos permita, como en Puerto Llano, poder recuperar esas minas, esas energías de nuestras centrales térmicas, nuestra capacidad de producción energética, por supuesto, compatible, faltaría más, con las energías renovables. Un gran plan hidrológico de infraestructuras. Carreteras, ferrocarriles que interconexionen esta provincia. Un apoyo decidido al autónomo, al empresario. Un apoyo decidido a las familias, a quienes, especialmente los jóvenes, quieren tener el mismo derecho que sus padres y que sus abuelos para poder tener un trabajo, poder comprar su vivienda, poder llegar a fin de mes. Pero el señor Fijo, repito, se dedica a pedirle el voto a Podemos, incluso a Paje. Fíjense ustedes, llega a decir que necesita que Paje le apoye, que prefiere los votos de Paje, que si no tiene suficiente, que no le gustaría tener que gobernar con Vox. Hombre, a nosotros tampoco con el Partido Popular, pero siempre será mejor a que gobierne la izquierda o las políticas de la izquierda. Es la mejor representación de que algunos, como el Partido Popular, solo quieren cambiar sillones, solo quieren quitar a unos ministros para poner a otros, pero quieren mantener las mismas políticas ideológicas. Especialmente, y lo digo por el daño que causa en provincias como Ciudad Real, las agendas 2030, esas que niegan, por ejemplo, la capacidad de la caza, una necesidad económica, social y medioambiental, como auténticos reguladores cinegéticos del control poblacional, que desarrollan economía y puestos de trabajo. Esas agendas 2030 que no nos dejan explorar y explotar nuestros recursos. Esas agendas que no nos dejan utilizar el agua y transportarla a donde haga más falta. Lo que no necesita esta provincia es a Isabel Rodríguez, la candidata del Partido Socialista, esa que dejó tirado a su pueblo cuando era alcaldesa de Puerto Llano y que se ha convertido en la ministra más representativa de las nefastas políticas de Sánchez. Y ahora que vienen elecciones dice que se presenta por Ciudad Real. Deberían sacarla a gorrazos, perdonen que se lo diga de Ciudad Real, porque es la mejor representación de Pedro Sánchez. Es decir, del que ha pactado con los golpistas, con los filoetarras, con los comunistas. El que ha puesto en la calle a los violadores y a los pederastas y a los asesinos de las mujeres. En definitiva, Sánchez es la mejor representación de todo lo contrario para el interés nacional y para los españoles. Pero no puede ser que quienes aspiran a sustituir a Sánchez no digan nada de las políticas de Sánchez y lo único que quieran sea quitar a Sánchez para poner a otro. Desde Vox y con nuestros candidatos tenemos claro cuáles son las necesidades reales de una provincia como Ciudad Real. Unas necesidades que dentro de Castilla-La Mancha y dentro de un proyecto nacional de España requieren políticas de Estado. Pero señor Fijo, políticas de Estado de acuerdo con los españoles, no pactadas con Pedro Sánchez. Acaba de pedir públicamente firmar políticas de Estado. Pero ¿cómo va a firmar políticas de Estado con quien ha destruido las instituciones y el Estado? ¿Cómo va a firmar políticas de Estado con quienes ha hecho un ataque directo a la economía, a la educación, a la libertad de los españoles? ¿A quien declaró el Tribunal Constitucional gracias a la acusación de Vox, gracias a los recursos de inconstitucionalidad de Vox que había vulnerado los derechos fundamentales de los españoles en el Estado de Alarma? ¿Cómo vas a firmar pactos de Estado con quienes han indultado desde el gobierno de Sánchez y su ministro de Justicia a los golpistas de Cataluña que fueron sentados en el banquillo y condenados gracias a la acusación popular de Vox? Pero ¿se ha vuelto usted loco, señor Feijo? ¿Cómo va a pactar nada con Sánchez y sus secuaces? Tenga un poquito de humildad. Y si los españoles no le dan la mayoría absoluta que a usted le gustaría y que a nosotros nos gustaría que nos la dieran a nosotros, habrá que pactar. Habrá que pactar primero echar a Sánchez. Y segundo, derogar todas las políticas ideológicas de Sánchez, lograr ilegalizar a esos socios proetarras y golpistas con los que se ha acompañado durante esta legislatura y reconstruir todas las cosas que ha destruido. Empezando por la cohesión entre los españoles y la libertad de los españoles en políticas sociales y en políticas nacionales. ¿Alguna pregunta? Quedamos a su disposición. A mí me gustaría preguntarle, ¿y ustedes en estos días que van a derogar lo que llaman ustedes leyes ideológicas de la izquierda? ¿Van a derogar las políticas en Madriuño o los que se han también? Vamos a derogar todas las políticas de la izquierda que van en contra de la libertad y del sentido común. Por ejemplo, la ley de memoria histórica, que no deja que cada español pueda hacer la valoración que quiera sobre nuestra propia historia. Y sobre todo, a los catedráticos y a los historiadores para que puedan juzgar la historia sin una agenda que les diga qué es lo bueno de la historia que se puede contar y qué es lo que hay que ocultar o tergiversar. Vamos a derogar las leyes que han puesto en la calle a pederastas y a violadores, como la ley del solo sí es sí. O esa ley que atenta contra las mujeres porque las invisibiliza. Por ejemplo, las leyes trans, que están robándole a las mujeres la capacidad de presentarse, por ejemplo, a un concurso o a una oposición porque cualquier hombre decide en ese momento que se siente mujer y se puede meter en el vestuario de una mujer o puede concurrir en un concurso y quitarle una plaza a una mujer. Vamos a derogar todas aquellas leyes que han terminado con la presunción de inocencia y que cualquier persona que sea acusada sin pruebas es inmediatamente esposada porque a lo mejor esa mujer que le está denunciando quiere una mayor pensión económica en su divorcio. En definitiva, vamos a hacer que el Estado de Derecho se cumpla, que los españoles seamos iguales ante la ley, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Y especialmente, permítame que subraye esto, vamos a proteger a todas las mujeres de España. A todos los hombres, a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, nos parece aberrante que una mujer que está siendo maltratada, asesinada por su pareja mujer lesbiana no tenga la misma protección que tiene una mujer cuando es asediada, perseguida por una pareja heterosexual hombre. Nos parece aberrante que un hombre homosexual que está sufriendo la violencia de su pareja hombre no tenga la misma protección. Nosotros creemos en el ser humano, creemos en la dignidad de la persona y no hacemos distinciones ni por su opinión política, ni por su orientación sexual, ni por su opinión religiosa o su fe religiosa, ni por su edad, ni por su edad, ni por el lugar en el que viva o resida de España. Porque nosotros, a diferencia del resto de partidos políticos, nos creemos la Constitución cuando en el artículo 14 dice que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer distinción por motivos ideológicos, orientación sexual, opinión religiosa o cualquier otra distinción. Lo que quiero decirle es que sí, vamos a derogar todas las leyes, vamos a hacer que los españoles se sientan libres y vamos a hacer que nuestras fronteras sean unas fronteras respetadas y que por tanto nuestros compatriotas, los españoles de nacimiento y aquellos que han venido a trabajar de manera legal con nosotros se sientan protegidos y no tengan la discriminación de que aquí se trata mejor y que acaba de llegar dándole una patada a nuestros agentes en la frontera exigiendo derechos que luego no hay para nuestros compatriotas y que por tanto cuando haya vivienda social, cuando haya ayudas o cuando tengamos que dedicar los recursos sanitarios primero están los españoles y primero están los emigrantes que han entrado trabajando de manera legal y no quienes han venido a través del tráfico de las mafias, de las personas. ¿Alguna cuestión más? Pues muy amable, muchísimas gracias.